muy buenos días amigos pescadores de este día estaremos pescando en el día de apertura de la pesca de la trucha en Nueva Jersey es un día de fiesta donde la gente viene hace su picnic afuera así que vamos a tratar de conseguir nuestro límite de seis truchas hoy señores no se vayan aquí rueda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Has ganado hoy? ¿Has ganado cuatro? ¿Qué usaste? Uh, both. I used a Phoebe y a Powerbait. Powerbait, ok. All right, sounds good. This, at this time. All right, good luck. That's crazy. Thank you. Thank you. Oh my god. That's amazing. That's a huge Zarka. That's a huge one. Let me see. Vamos a probar el agua primero. La vez pasada me dio muy buenos resultados este. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, mira. ¿No? ¿Qué pasa? ya sabemos que este no está funcionando ahora vamos a ponerla algo diferente vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo se están prendiendo ahorita vamos a ponerlo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero miren, aquí están las truchas. Y ahora sí, es hora de despedirnos, señores. Cuídense mucho, salgan a pescar, que pescar hace muy, muy, muy bien. Y no se olviden, suscríbanse al canal si les gusta el video. Y nos vemos muy pronto. Bye, bye.